Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a recorrer la ciudad de la primavera eterna, Medellín. Medellín la verdad que es una ciudad súper, pero súper grande. De hecho, es la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá. Si bien en algunas zonas se puede sentir la contaminación que hay por ser un lugar tan poblado, la verdad es que es un lugar increíble porque el clima es casi primaveral. Y les digo casi, ¿saben por qué? Porque de golpe hay un solazo hermoso y de golpe se viene un chaparrón que ni les contamos. Como nos contaba Mateo en el video anterior, acá arribita, Medellín fue declarado la ciudad más innovadora del mundo en el año 2013 por varias razones. Una de ellas ya, él lo dijo, que fue por las escaleras mecánicas, pero también fue por otras cosas. Así que vamos a ver qué se puede hacer en Medellín. Estamos en el hostel Casa en el Cielo. Estamos inaugurando este hostel que la verdad es muy nuevito acá en Medellín. Está en el barrio Los Laureles. Y como está inaugurando, todavía no tiene pintado un gran mural que va a ir ahí. Y lo bueno de los hostels es que tienen la opción de elegir una habitación compartida o una habitación privada. Ahora les vamos a mostrar en cuál nos estamos quedando nosotros. Miren, miren cómo es. La verdad, bastante bien. Ahí tenemos un televisor escritorio acá para editar. Bien, eh, firme. La cama, pedazo de cama. Miren lo que es esta cama. La verdad que se la banca bastante bien, eh. Vamos. Miren el baño. El baño tiene bañadera. Así que, ah, miren. Para mi amigo Leo. Nosotros encontramos otro en Colombia que tiene para, ¿saben para qué es? Lo dejen en los comentarios. La tarifa incluye el desayuno. Y una cosa muy, pero muy importante es que tiene una cocina súper completa en la cual ustedes se pueden cocinar, pueden hacer sus deliciosos alimentos. Y aparte tiene este lugar que está buenísimo para descansar, para relajarse, pueden comer ahí afuerita en las mesas o pueden leerse un libro. Estas son las escaleras mecánicas de la Comuna 13. Ustedes pueden venir solos hacia acá, la verdad que es una zona muy segura. Hay un recorrido para hacer ahí viendo todos los grafitis que hay en esta comuna y la verdad son geniales y son fantásticos. Pero si quieren hacerlo bien, nosotros les recomendamos que contacten a los chicos de la 413, que abajo en la descripción están sus datos. Y que seguramente lo vieron en el video anterior y si no lo vieron está acá arriba. Es una buena manera de hacer el tour, hacerlo con ellos. Ellos tienen varios tours de grafitis, de historia, como nos contaron a nosotros. Así que más que recomendados que vengan y hagan un tour completo con los chicos de la 413. Algo que es un orgullo paisa es el metro de Medellín, que es el único metro que hay en Colombia. Este metro transporta a millones de personas a diario y así todo siempre lo hemos visto de manera ordenada y también muy, pero muy limpio. Y no es que estén limpiando, haya personas de limpieza todo el rato limpiando. Es muy usual escuchar sobre la cultura metro, que básicamente es que la gente le cede el puesto a personas mayores, a personas embarazadas, a personas con niños. Y los vagones adentro no están ni rayados, ni pintados, no hay papeles en el piso. La gente lo cuida muchísimo. Lo cuida como si fuera su casa. Y la verdad que cuando uno habla con algún paisa sobre el metro, se siente realmente orgulloso de este medio de transporte masivo. Y esto no nos lo contó nadie. Lo hemos podido vivir nosotros porque lo utilizamos bastante. También contarles que el metro tiene 48 estaciones, pero ustedes nos recomendaron venir especialmente a dos, que lo preguntamos por Instagram en nuestras historias. Y si todavía no nos siguen en Instagram, vayan, pongan Familia Nomad en el buscador y nos encuentran ahí, ven la historia que hacemos día a día, mostrando las actividades. Si quieren participar en estas encuestas y ustedes mismos contarnos estos lugares y estas cosas que nosotros necesitamos saber para hacer los videos, esa es la mejor manera, seguirnos en Instagram. Así que es por eso que llegamos hasta acá. Esta es la estación San Antonio y es una de las más grandes porque acá se hacen las conexiones para las dos líneas que tiene el metro, que es la A y la B. Además es que tiene un montón de teleféricos, o sea de metro cable, pero acá no hay ninguna estación de metro cable. Una de las cosas de por qué es la más grande, porque es como una especie de centro comercial. Hay muchísimos negocios en donde la gente también viene a comprar, es como una parada obligada. Estamos subiendo al parque Arby y el pasaje acá cuesta 6 mil pesos por persona por tramo, o sea que subir y bajar le va a salir 12 mil pesos por persona. Y nos dijeron que es la mejor opción porque la otra opción es desde Medellín, tomarse taxi o cualquier transporte. Acá el teleférico este te lleva pero de una. Llegamos hasta el parque Arby. Acá llegamos hasta la parte de informes y ahí nos dijeron que se tienen que entrar con guías para hacer el recorrido por el bosque, que más o menos dura entre una hora a tres horas, distintos recorridos, también distintos precios, ¿no? Algunos salen 25 mil por persona, otros 18 mil por persona, pero lo que no te dicen es que podés hacerlo gratis también, que se puede hacer sin pagar nada. Es una caminata por esta vía, que llegas a una zona de camping que ahora vamos a ir y vamos a ver cómo es. Este recorrido más o menos dura entre 40 y 45 minutos. Pero también pasa un bus que sale en 1.900 pesos, así que a nosotros nos conviene tomarnos eso. El bus dice Santa Elena, ese es el que pasa por el camping. Y si no, también le preguntan, ¿no es cierto? ¿Cuál pasa por el camping? Y después, que a nosotros nos habían recomendado, pero no lo hicimos porque nos olvidamos, traerse un abriguito o algo ahí livianito para correr un poquito de viento y por ahí en algún rato se pone un poco fresco. Bueno, en la zona del camping hay un montón de detalles a resaltar que nos parecieron súper interesantes. Porque hay baños que recién nos acabamos de usar, están bastante limpios. Tenemos esta zona que es con parrilla, con mesita, tiene la sombrita, el techo, que eso también está bueno, porque si hay un día de sol fuerte está bueno. O de lluvia. O de lluvia. La verdad, la verdad que la zona es súper verde, está muy limpia, se ve que cuidan muchísimo lo que es la limpieza. La gente también se ve que no tiran basura y eso está muy bueno, un dato muy bueno para resaltar. Y otra de las cosas súper importantes es que el agua es potable. Y si vienen con niños, obviamente como nosotros, una de las partes más importantes es el entretenimiento. Y hay unos juegos súper lindos de madera, así, bien acordes al ambiente donde estamos. Bueno amigos, estamos afuera de la estación de universidades que ustedes me dijeron y enfrente al Jardín Botánico. Queríamos contarles un poco sobre las experiencias que tuvimos estos últimos días con el tema de las grabaciones. La verdad que todavía nos sentimos un poquitito mal y seguramente ustedes ya lo vieron en nuestras redes sociales, en Instagram. Aunque también hicimos un post y varias historias contando lo que nos había pasado. La verdad, todavía seguimos sin entender muchas cosas incoherentes que mucha gente de acá se ha puesto en evidencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en el Jardín Botánico? Nosotros siempre pedimos permiso a los lugares que nos den un permiso de grabación. Porque sabemos que hay veces que hay lugares que permiten la grabación y otros que no. Hay lugares donde directamente no se puede grabar y no vamos a esos lugares ni grabamos de manera oculta. Y ustedes dirán, ¿pero esto qué? ¿Mándanos un mensajito por Facebook y denme permiso? No, nosotros mandamos un mail súper elaborado contando quiénes somos, contando qué es lo que hacemos, mostrando nuestros videos. Diciéndole en qué fecha vamos a estar, qué equipo vamos a llevar. Dándole toda la descripción y para cuál es el fin del video también, ¿no? Que todos ustedes ya saben cuál es el fin de nuestros videos. Y que es lo más importante. Nuestros videos son videos informativos en donde nosotros les contamos qué cosas hay para hacer en cada lugar. Para que ustedes sepan después qué lugares visitar o no visitar, según sea su gusto. Pero, por ejemplo, en el Jardín Botánico, primero que la entrada es gratuita. Cualquiera que vaya al Jardín Botánico puede ir con su celular o con su cámara y poder sacar fotos y hacer videos. Y nadie les va a decir absolutamente nada. De hecho, si hoy ponen Jardín Botánico de Medellín en YouTube, van a ver cualquier cantidad de videos. Ahora, ¿qué pasó cuando nosotros pedimos el permiso? Nos dijeron que nos querían cobrar 500 mil pesos colombianos que equivale como a 180 dólares. Nosotros primero que no contamos con esa plata y segundo que no le pagaríamos a un lugar, siendo que los beneficiados son ellos. Nosotros no generamos un ingreso con esto. Lo que nos paga YouTube, para que se den una idea, lo que nos paga YouTube a nosotros mensualmente, lo está pagando entre 50 dólares y 80 dólares mensuales. O sea, el micrófono que ustedes ya vienen sintiendo hace varios videos que está mal, sale 150 dólares. Y todavía no lo podemos cambiar. Así que todavía ni siquiera da para cambiar un micrófono. Y el que nos gusta a nosotros sale 300, así que imagínense lo lejos que está estar pagando por ir a visitar lugares que son gratis. Y ayer, en un día completo de grabación, gastamos casi 100 mil pesos entre transporte, entre comida, entre entrada. O sea, un montón de cosas que la verdad que para nosotros es una inversión. Y hoy en día pagar 500 mil pesos para mostrar un lugar que va a salir entre uno o dos minutos, nos parece una locura. Nos parece un afano, como diríamos en Argentina. Aparte, es ilógico. O sea, si cualquiera va y toma fotos o videos, no le van a decir nada ahora. Si vos llegás a avisar de que vas a ir a grabar, te hacen el mil y un problema. Y en el metro también nos pasó lo mismo. ¿Por qué estamos grabando ahora afuera del metro? Estamos grabando afuera del metro porque ayer nos pidieron que no grabáramos más. No sabemos por qué. Bueno, sí sabemos por qué. El problema de acá de todo es nuestro gimbal, evidentemente. Porque después nosotros sacamos la cámara del gimbal y no nos dijeron absolutamente nada. No entendemos qué es lo que trae problema. Porque de vuelta volvemos a lo mismo. En el metro, nosotros ya hemos estado en otros metros. Bueno, no metros, pero sí en teleférico y sistema integrado de transporte en Cali. Y ustedes pudieron ver en Cali cómo nosotros les mostramos cómo moverse. En Bogotá también se lo hicimos. Y no vino nadie a decirnos, chicos, no pueden estar grabando acá y qué sé yo. Incluso el problema no es que vos estés adentro del metro en sí con esto. Porque puede ser que, bueno, te chocaste, golpeás o podés golpear a un niño o algo. Ni siquiera eso, porque estábamos fuera, o sea, estábamos como antes de abordar. Ustedes vieron ahí mientras estábamos hablando. Antes de abordar. Y la gente de seguridad nos dijo, es más, vino un personal de metro con un policía. O sea, nos hizo sentir súper mal porque... Es como que estás haciendo algo mal y nosotros nos fijamos en el reglamento del metro. Y en ninguna parte dice que no se puede hacer fotografía o que no se puede grabar. Porque, ¿cuál es el sentido? El sentido es que si yo te grabo con esto, grabo con un celular... No pasa nada. No pasa nada. Ahora, si grabo con una cámara, no pasa nada. Ahora, si grabo con una cámara y un gimbal y un micrófono... Ay, que le encendió todas las alarmas. Somos unos terroristas prácticamente. Y nosotros pedimos cuál era la solución. O sea, para ella, para la persona que nos vino a decir cuál era la solución. No, bueno, tienen que llamar a tal número y hacer no sé qué y no sé cuánto. Y yo decimos nosotros, pero si vos tenés ahí cómo comunicarte. Porque tienen handy cómo comunicarte con la persona indicada. ¿Para qué me vas a hacer a mí llamar a una persona X? A hacer todo el tema. O sea, la predisposición, chicos. Muy mala predisposición. Claro, porque nosotros les preguntamos. ¿Cuáles son los problemas? Pero no te quieren dar ninguna solución. La única solución es que vos llamés a un número que cuando llamamos no dan. Nunca van. Desde teléfono. Primero que llamamos de teléfonos públicos acá. Nos dieron. Del mismo del metro. Sacamos una llamada desde otro celular. Y no dieron nunca. Nunca nos atendieron. Entonces, no hay manera de solucionar problemas con alguien que no te atiende. Y otra cosa, que cuando nosotros ni bien llegamos al metro y le preguntamos a otro personal. O sea, al mismo personal del metro. Le preguntamos, no hay problema, que grabemos, ¿no? Y la chica le dijo, no, no pasa nada. Entonces, son esos dobles discursos, esas cosas. Nosotros lo que hemos visto acá, justamente acá de Medellín, es una altísima, altísimo nivel de corrupción y de trabas burocráticas. Una falta de comprensión. Tremendo. O sea, por ejemplo, esto de lo de Jarrín Botánico es ilógico, súper ilógico. ¿Cómo van a estar queriendo cobrar por algo que es gratis? Que cualquiera puede ir. Y además quiere que le paguemos cuando, en todo caso, ellos nos tendrían que pagar a nosotros. Y gracias a nosotros viene gente. Porque muchos de ustedes van a los lugares que nosotros recomendamos. Y ustedes mismos nos lo hacen saber. Entonces, lo único que hacemos nosotros es mostrar los lugares para que ustedes puedan ver si van o no van. Pero que ya se quieran pasar de vivo porque nosotros estamos avisando de antemano que vamos a ir a grabar. Nos parece un abuso. Un abuso de poder. La verdad que, ¿por qué elegimos contarles a ustedes todo esto? Primero porque nosotros creemos y que está bueno que ustedes sepan cuál es el trabajo que hay detrás de todo esto. Teniendo en cuenta que no somos los únicos youtubers que están viendo esto. Hay un montón de youtubers y también está bueno porque la verdad que a nosotros nos hubiera gustado como youtuber buscar información sobre estas cosas y que haya este tipo de información. Así que también la información sirve para que ustedes sepan el trabajo que hay detrás de todos estos videos. Y para que otro que necesita hacer lo mismo que nosotros también sepa de la información de primera mano. Así que, bueno, esto es lo que les queríamos contar de qué es lo que ha estado pasando acá en Medellín. Esto no significa que metamos a todo el mundo en una bolsa. Para nada. Nosotros en Medellín conocimos personas increíbles. La pasamos súper lindo. Fuimos a la Comuna 13 que seguramente ya vieron el video. Recién también salimos del Parque Explora que también nos gustó mucho. Entonces, no vamos absolutamente a meter a todos en la misma bolsa. Esto es específico. Es sobre el Jardín Botánico. Sobre el Metro. Nosotros, algunos pueden decir, no, son las reglas del lugar. La verdad que nosotros revisamos las reglas de los lugares. Y no hay nada, no hay nada de lo que nos están diciendo, de lo que nos están hablando. Y ya volvemos al mismo punto. Si yo hago un video con un celular. Hago una historia. De hecho hicimos millones de historias. La vieron ustedes. De hecho hicimos un montón de historias. Si hago una historia o un video con un celular, ¿cuál es la diferencia de hacerlo con una cámara? La única diferencia para nosotros obviamente es la calidad. Pero el fin es el mismo. Digamos, el fin es una grabación. Sea con que sea, no tendría que haber problema si no tendrían que no permitir grabar ni tomar fotos. En ninguno de esos lugares. Ni en el Metro, ni en el Jardín Botánico. Entonces, nos parece una locura que no pueden justificar de ningún modo. La verdad que creemos, o yo por lo menos personalmente creo, que lo del Jardín Botánico fue una tremenda vivada. Si pasaba, pasaba. O sea, si era otra persona que decía, ah bueno ya, me cobran 500 mil y quiero ir a grabar. O sea, me parece a mí literal que fue una vivada que si le salía, le salía redondo. Así que, bueno, ustedes saben, los que nos vienen siguiendo hace tiempo, habrán notado que nosotros normalmente esto no lo hacemos. Pero la verdad que es como que saturó mucho en tan poco tiempo que te pasen estas dos cosas. Suelen pasar cosas en el viaje y en nuestra rutina de grabación. Pero que pase tanto, tan juntas y tan alevosamente, la verdad que molesta y mucho. Y se lo teníamos que contar, tenemos que ser sinceros. Si hay parte de este video en donde estamos con mala cara, ya saben el por qué es. Porque la verdad que nosotros las grabaciones las hacemos con todo el amor. Y si hay veces que nosotros, entre nosotros discutimos, peleamos, muchas veces cortamos con las grabaciones y no seguimos. Y en este caso teníamos que seguir, queríamos hacerlo. Y por eso, si nos ven con una cara media rara, ya saben el por qué. Ustedes nos conocen y saben que cuando nosotros salimos a grabar, salimos con la mejor. Ustedes lo pueden ver en las historias de Instagram, porque nosotros les mostramos cuándo salimos y todo. Y salimos con la mejor energía y chocarte con estas paredes, la verdad que te la baja. Ustedes no saben, ustedes no saben cuánto nos la baja, que a veces tenemos que estar haciendo un esfuerzo súper grande. Para poder cambiar la onda y la energía y poder seguir grabando. Así que, bueno, no sé qué piensan ustedes, déjenlo de abajo. A ustedes también les parece, si son de acá de Medellín. ¿Les parece que es muy alta la burocracia y la corrupción que hay acá en Medellín? O si ustedes hacen videos en YouTube y a alguno de ustedes les pasó, porque nos escribieron un par de chicos que también hacen videos y nos dijeron que no sabían de todas estas cosas y eso está bueno informarlo. Nosotros, en nuestro caso, no grabamos en ningún lado sin pedir autorización ni permiso. Y entonces nos exponemos a que la gente sepa cuándo vamos a ir a grabar. Muchos de ustedes nos han dicho, vayan y graben ilegal o vayan y graben nomás. No, la verdad que perdemos mucho más tiempo si hacemos eso, que si avisamos. Entonces preferimos avisar, pero no para que nos hagan esta vivada de querer cobrarnos 500 mil pesos. Tiene sentido. Bueno amigos, así llegamos al final de este video. La verdad que quisimos hacer esta especie de catarsis con ustedes, porque hay cosas que nos parecen súper injustas y súper incoherentes. Así que, bueno, déjenos ahí abajo qué es lo que piensan de esto. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook, que aparecemos como Familia Nomade. Nos vemos en el próximo video. Chau! Toca el botón y suscríbete al canal. Y siga mirando nuestros videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé. No, 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 no. ¡Gracias por ver!